Al inicio de su gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén anunció que ampliaría los programas sociales para incidir en el combate de la pobreza y la disminución de la desigualdad. Iniciamos el proyecto más grande y ambicioso de programas sociales en la historia de nuestra nación, a través de la redistribución del ingreso con la que logramos ampliar la base productiva. La Asamblea Legislativa aprobó en mayo de 2014, con 72 votos, la Ley de Desarrollo y Protección Social de El Salvador y contempla el funcionamiento de los programas gubernamentales como son comunidades solidarias rurales y urbanas, vaso de leche, alimentación escolar, los paquetes escolares, la pensión básica universal, el programa de apoyo temporal al ingreso PATI, el programa de agricultura familiar PAF, Ciudad Mujer, entre otros. Pero en general es una inversión positiva, porque estás hablando de una inversión, por ejemplo, de la agricultura beneficia cooperativas y beneficia al agricultor. Que una familia ya no pague los paquetes escolares y la alimentación me parece bueno. La reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA refleja que un 59.1% cree que el actual gobierno no tiene ningún logro que destacar, mientras que el 19.5% señala que son los paquetes escolares. Bueno, a mí me da la impresión de que son buenos, pero todo tiene sus imperfecciones, todo se puede mejorar. El Departamento de Estudios Políticos de Fusades presentó los resultados de una investigación donde analizan la eficacia de la administración pública y el impacto que han generado los programas sociales en la población en el cuarto año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Sí se observa que hay una reducción cuando se hace la comparación con el quinquenio anterior. Entre 2009 y 2014 había un promedio de 86.000 familias en el caso de las transferencias del Bono de Educación y Salud Rural y hoy en el quinquenio 2014, perdón, 2019 se registra un promedio de 62 familias beneficiarias. En cuanto a la mala administración, digamos, y las dificultades financieras, para nosotros son los dos factores que han permitido esta reducción de los beneficiarios dentro del área social. Los diputados de las fracciones del PCN y ARENA también señalan que el impacto no ha sido el esperado y que muchos de estos beneficios no llegan a quienes lo necesitan. El problema es que se convierte en una actitud paternalista de los regímenes o de los gobiernos que en la inmensa mayoría son instrumentalizados para rédito político. Ha habido denuncias en el sector campesino, por ejemplo, que hay alcaldes del partido oficial que favorecen con la entrega de semillas y fertilizantes a sus cuadros. Eso no es correcto, es decir, porque dejamos del otro lado a los simpatizantes de los otros partidos políticos marginados de un derecho que, si en función social lo estamos viendo, por principio humano, se torna ingrato, se torna injusto. Es que los programas sociales son buenos. La cosa es que si de verdad están llegando a las necesidades de los salvadoreños. O sea, yo no te puedo decir que yo no quiero que le den uniformes a los salvadoreños. Por supuesto que quiero que se lo den, pero quiero que se lo den a tiempo. Quiero que les ayuden con medicinas, porque las medicinas tampoco llegan a los hospitales. Entonces, ¿a dónde se extiende el dinero que pagamos en impuestos los salvadoreños? Señalan además que las formas de financiamiento de muchos programas no son los adecuados. Y así vamos en este país, prestando, 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 para atender los programas sociales. Así es fácil. ¿Y quién los tiene que pagar? Entonces, ¿qué está pasando con estos programas? Yo no quiero decir que es populismo, pero deberíamos de examinar a dónde se están yendo estas remuneraciones. ¿Será que se van a las remuneraciones y contratar activistas? Esa sería mi pregunta para el gobierno. Y creo que los salvadoreños han contestado. ¿No están mejor los salvadoreños? Un informe presentado en 2017 detalla que la inversión en los primeros tres años de este gobierno en el área social es del 48% del presupuesto general de la nación y el cual destacan como un cambio significativo debido a que en 2009 era del 35%. Max Villalta, TCS Noticias.